Estás escuchando de la música del mundo, lo mejor de lo mejor, Radio Texas Country. Exclusivo de Radio Texas Country. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. I think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me? Are you for my way? Oh yeah. Oh yeah. I need someone to show me the things in life that I can find. I can't see the things that make true happiness. I must be blind. I can't see the things that I can find. a través de Radio Texas Canter y comienzo en los recuerdos Estás escuchando de la música del mundo lo mejor de lo mejor Radio Texas Canter Radio Texas Canter Misteriosa y mágica melodía que te lleva tiempo atrás Radio Texas Canter 100% recuerdos 100% rock and roll Radio Texas Canter Disfrutalo Estás escuchando de la música del mundo lo mejor de lo mejor Radio Texas Canter Radio Texas Canter